Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu b-bu-bu-bu Ya doy-bu-bu-bu Si entiendo el kiki , kiki, 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 kikikikik upa Que bajamo' con to' , me presi no' com' ya , me presi no' com' ya , me presi no' com' ya, Me presino con mi Me presino con mi Si tu eres bacanín Si tu eres bacanín Si tu eres bacanín Bacanín Bacan 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 Yo soy la nube el chamaquito que usa la llave de su casa de bling bling Ando con el chico el moreno del swing Menos el chapacá Bacacito el bacanín Si tu eres bacanín Si tu eres bacanín Si tu eres bacanín Si tu eres bacanín Yo soy bacanín Yo hablo bacanín Yo hablo bacanín Me dicen bacanín Cuarto tenis Cuarto gasolina Y una tola grande Por si te apigas Cuarto tenis Cuarto tenis Y una tola grande Por si te apigas Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pon de guadaco con el barron Callando явo 군 El tiempo rula y si lo apagan dale a play Con lo de nuevo que uno vino P.M.I. Con la mente abierta, también la puerta Reviviendo y educando las esperanzas muertas El tiempo rula De telenovela, donde quiera que yo llego Llego gastando la suela Ahora ya yo tengo que mesela Por eso yo le paro porque yo soy vieja escuela Y es que nunca andamos roto Y tú siempre andas pide Pablo pa' la foto Y es que nunca andamos roto Y tú siempre andas pide Pablo pa' la foto Pide Pablo pa' la foto Cero mata cero Cero mata cero, cero mata cero, cero mata cero Cero mata cero, cero 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 mata cero 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 En el tiempo llegue al drink en una jimpe de empresta Se para en el coro que tal, 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 tal Se le monta salud a la gente que tal Y cuando mira por el piso hay bebida y mata Y cuando mira por el piso hay bebida patada Y con un vaso y se sequera en la boca Mi papá chica seca en la mesa Lo dos detrás de el cámara, las velos, no duda por el nación ya con mis hermanitos de este lado no voy sin nada ya que suave, pero jota suave siguen el ruido arroba pero jota suave para que vea baila bacana el segundo yo voy a hacer un poquito aquí oye que lo que yo un loco pampala como de liricar de este lado siguen en tu vida arroba liricar memoria un solo juidero uno no bubo en la casa todo va para tuya entrale cámara llegando lobo